Directivos de la Comisión Nacional Ganadera se muestran contentos con los resultados de exportaciones del sector bovino, proyectadas por las autoridades. Hay cuatro componentes importantes en la ganadería que te hacen la diferencia. Uno de los componentes es la genética, el manejo, que tiene que ser todo eso complementado, la alimentación que es importantísima, cambio de pastura, complementos alimentarios y después los productos veterinarios que también se han escaseado, los productos de baño, los productos de mejoramiento de la sanidad del animal. Todo eso se ha incrementado de una manera bien increíble. Nos sentimos contentos nosotros hoy porque realmente ha sido una cosa bien significativa saber que este año, que es un año electoral y una serie de cosas, de demoles, nosotros los ganaderos hemos venido trabajando de sol a sol, hemos venido produciendo de la manera, es decir, más eficiente, más efectiva, es decir, con los cuatro componentes que te decía anteriormente. Blandón resalta que continúan habiendo afectaciones al rubro, pero eso no ha detenido el trabajo productivo. Ha sido dos cosas importantes. Primero que el ganadero necesita plata para estos meses, para estos meses de diciembre, es decir, dos, que también se han incrementado bastante los costos de operación, no tanto por las reformas tributarias que se dieron, ahora se suman las situaciones políticas y las situaciones económicas internas y las situaciones económicas, sobre todo mundiales. El costo del transporte se ha incrementado por todas las vías, todo lo que son insumos y sus productos se han incrementado de una manera increíble. Por ejemplo, un rollo de alambre ya te cuesta casi 1.800 Córdoba, cuando te costaba 900, 800 Córdoba. Es decir, ¿por qué también? Porque el transporte se va a venir a escasear, los contenedores y los barcos no fluyen con la misma frecuencia de antes. Entonces, tiene que estar atrás de expectativas y está en un mercado de ofertas y vendedores de servicios. Entonces, cuando hay vendedores de servicios, pues realmente ese mercado, es decir, es el que pone los precios. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.